¡Hola! Entre otras estrellas nocturnas que nos acompañarán aquí. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Hola, Mexico City. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cuándo fue el primer momento que decidí hacer? Bueno, creo que he estado haciendo drag por la mayoría de mi vida. Por lo tanto, como he estado en la vida. Desde que era un niño, he siempre jugado con las vestidas de mujeres. Y me gustó. ¿Y tú decidí hacer esto? Bueno, es todo experimentación. Y creo que es lo que es lo que es como un artista. Es que hay momentos donde se experimentan. Y eso es lo que mi pasado ha sido. Es decir, trying it out. Y realmente playing with different ideas. Y usando la idea de la belleza. Y haciendo la idea de la belleza. Y haciendo lo siguiente. Y añadir la belleza a la belleza. Y eso ha sido divertido. He estado haciendo esto durante 20 años. Y eso ha sido divertido. ¿Cuál es tu tipo de inspiración? Yo estoy inspirado por culturas. Estoy inspirado por la historia. Estoy inspirado por la arte. Estoy inspirado por la artista. Una de las cosas buenas de mi ser en la expo de la ciudad. en realidad la vida de la casa. Antes de ver el nombre de la casa, hoy la casa de la casa de la casa. Para mí, es como un pilgrimage. Es como un religiosos, porque yo he worshipado desde que era un niño. Un poco emocional, pero esas son mi inspiraciones. No, yo soy un gemini, Así que tengo una dualidad, uno es una persona muy caliente, uno es una persona muy privada, uno es un persona muy relajante. No me gusta hacer esto solo para que se sienta, pero a este punto estoy haciendo dinero, así que si no me pagas, no te vas a ver en drag, así que ahí está. Ok, ok, así que me gustó tu sesión. ¡Gracias! 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 ¡No olvides suscribirte! ¡No olvides suscribirte a Robert Smith! ¡It was an idea that I came up with and brought to World of Wonder! Just, we were going to try it, you know. You know, they asked me, they were like, do you have any of your own ideas, Raja? And I said, well, I've always wanted to do a sort of illustrative show, because when I was a little kid, I used to love, you know, watching people paint, and describe what they were doing, and how you paint a tree, and, you know, but I just kind of wanted to marry those ideas of, you know, getting to know people, getting to know their spirituality, their lifestyles, their love, their hate, you know, and that's what we're finding out through Raja Draja, which is really exciting, because you don't really get to see that on TV or through Drag Race. I love what I do, I love being a painter and an illustrator, and I'm just glad that I get to show that side of it, you know. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Thank you. Yeah, so, this is Raja. I'm amazed, and I'm nervous, and my English is blah. You're being silly. No, thank you very much. You're welcome. Seguimos. Y bien, ya vieron cómo estuvo esto. Estamos desde la Fiesta Bomba. Esto es una locura. La gente le puso todas las ganas del mundo a las producciones. Yo estoy extasiado, y más después de haber hablado con Raja. Yo quiero agradecerle a Luis Rivas y a Gerard Cortés y a toda la producción de Fiesta Bomba por esta oportunidad de venir a cubrir esta maravillosa fiesta. Recuerden entrar a serviciosdeagencia.com y nos vemos en la próxima. Chao.